Su gobierno ha impuesto un modelo educativo que está hiriendo gravemente la equidad. Estos miles de millones de recortes son el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestros jóvenes. Que jóvenes cuyo único patrimonio es su talento y su capacidad y no la cuenta corriente de sus padres salgan adelante gracias a la educación, tiene un valor incalculable. Son una abisionadora de los derechos. El fin de la igualdad de oportunidades, por mucho que le moleste, señor ministro. Vamos a ver si hablamos un poco con los datos de verdad. ¿Cuánto cuesta truncar el futuro de los que hoy, por ejemplo, no pueden ir en este país a la universidad? ¿Se imagina usted que uno de sus hijos fuera al colegio sin los libros de texto? Que su sistema de becas es un sistema fallido. Lo suyo es lo de los hijos de la buena estirpe, que además de clasista es tan ridículo, es tan antiguo, señor ministro. Yo le pido, señor Ber, en nombre de mi grupo, que se vaya. Unese usted a Gallardón y a su santa compañía de almas en pena y deje en paz al sistema educativo público de este país. Gracias. Gracias. Gracias.